Un artículo publicado el 18 de marzo de 2020 por uno de los grandes conglomerados de la desinformación, Bloomberg, muestra evidencias de que la cuarentena mundial es una farsa. El 99% de quienes murieron por coronavirus tenían otra dolencia previa, dice un estudio en Italia. Más del 99% de las muertes por coronavirus ocurridas en Italia fueron de personas que sufrían alguna condición médica previa, de acuerdo con un estudio realizado por la Autoridad de Salud Pública de ese país. El nuevo estudio podría dar un mejor panorama sobre el gran número de muertes por coronavirus en Italia, alrededor del 8% del total de infectados, que es mucho mayor al de otros países. El instituto alojado en Roma ha examinado los registros médicos de alrededor del 18% del total de fallecidos, encontrando que solo 3 víctimas no tenían patologías previas. En cambio, al menos la mitad habían sufrido unas 3 enfermedades previas y una cuarta par de al menos 2. Más del 75% tenía alta presión, un 35% tenía diabetes y una tercera parte sufría del corazón. El promedio de edad de las muertes es de 79 años y medio. Solo 17 personas de entre 50 y 40 años fallecieron y quienes tenían menos de 40 eran hombres con serias condiciones médicas previas a la infección. Si un monstruo como Bloomberg, que forma parte de la nube de pedos con la que te intoxican todos los días, no le queda otra que publicar la verdad sobre el coronavirus, imaginate vos la montaña de mentiras que están armando para que la mayoría no se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Te dejo en la descripción del video los enlaces de la nota y del estudio oficial realizado en Italia. Tomá conciencia, tomá iniciativa, luchá por lo que tanto te costó, luchá por la libertad que te quieren quitar. Gracias por ver este video y por compartirlo.